Y si te van, dime que todo queda igual Que no dejan atrás, te asustaste cuando me abrazaste Y te dije, te quiero, sé que el tuyo vendrá luego Y si es tu primera vez, dímelo bajito y me lo repite mil y una vez Que no te digo nada, que no voy a cambiar Pero para qué, si tú te vas Y te vas con tu alita de mar Y yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar Y yo no aprendí a poder vivir sin ti Y te vas con tu alita de mar Y yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar Y yo no aprendí a poder vivir sin ti Y tú te empeñas en venir y nunca sabes dónde vas Y lo que suena tan común, termina siempre en un Te quiero, sé que el tuyo vendrá luego Y si es tu primera vez, dímelo bajito y me lo repite mil y una vez Que no te digo nada, que no voy a cambiar Pero para qué, si tú te vas Y te vas con tu alita de mar Y yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar Y yo no aprendí a poder vivir sin ti Y te vas con tu alita de mar Y yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar Y yo no aprendí a poder vivir sin ti No, no, a poder vivir sin ti A poder vivir sin ti No, no, y a poder vivir sin ti Y a poder vivir sin ti Madreitos domingos 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 Gracias.